Hola, mi nombre es María Camila Valencia, soy estudiante de negocios internacionales y estoy en octavo semestre. Soy la participante al concurso Señora Colombia por el Distrito de Santa Marta. Es un concurso que se enfoca en lo social más que en la belleza. Es como romper el estereotipo de que las reinas tienen que cumplir con ciertos estereotipos. Quiero visibilizar a la universidad y quiero visibilizar a las madres. La banda que María Camila Valencia Martínez porta en su pecho, no solo la acredita como la embajadora del Distrito de Santa Marta al concurso Señora Colombia. Ella representa la realidad de las mujeres que siendo madres también priorizan su proyecto de vida. Unimagdalena para mí es un apoyo, es un respaldo, es un sueño cumplido y la verdad lo he sentido como una familia. En el certamen, María Camila será la cara visible del compromiso de Unimagdalena con la inclusión, gracias al apoyo permanente que recibe mientras cumple con sus deberes académicos. En el principio todas mis clases eran en la mañana. Cuando empecé a tener clases en las tardes fue un poco difícil y con un bebé. Entonces me informaron de que aquí estaba el Centro de Atención Integral a la Infancia. Cuando llegué me pareció espectacular y la verdad es que es un espacio que la universidad nos ha brindado a todas las madres para que no desertemos de los estudios. Para el rector Pablo Vera Salazar es motivo de orgullo que María Camila represente, más allá de la belleza, el ejemplo de superación para miles de mujeres que buscan crecer personalmente, pero al mismo tiempo hacen crecer a sus hijos y su hogar. Y que un reinado como este visibilice esas mujeres que están procurando ser mamás, estudiar, enfrentar la vida y que a pesar de todo eso no sean por vencidas, tienen siempre una actitud positiva. Así que hoy esto es orgullo de la Universidad del Magdalena de Santa Marta y seguramente va a ser un orgullo para Colombia. María Camila, felicitaciones y espero que nos representes con todo el orgullo y con toda esa buena energía que tienes para ser mamá y convertirte en una gran profesional en negocios internacionales. Aún más incluyente e innovadora.